Es muy, muy chiquitita. Mirá, la pongo arriba del iPhone 8. Vamos a abrirla. Así que calculo que tiene algún tipo de adhesivo. Ahí está. Cerramos estos cuatugas. Ay, es muy chiquitita. Ay, me da mucha cosa. Es como muy, muy pequeño. No sabía que eran tan chiquitas. Así que, bueno, nada. Es la primera vez que tengo una Raspberry en mis manos. Hola, aquí Alexia, la chica de sistemas. Y sí, quizás ustedes estén preguntando, como yo, qué fue lo que pasó. Cómo es que hemos llegado hasta aquí. Bueno, veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas personas dicen que la computación, tal como la conocemos hoy, nació con el invento de Alan Turing. Pero si yo les confirmara esto, les estaría mintiendo. Y ustedes, por otro lado, se estarían quedando con una imagen recortada de la realidad. Así que, fiel a mi estilo científico, vamos a tener que ir un poquitito más para atrás. Perdón, Alan, ya volvemos contigo. Antes de seguir, quiero hablarles unos 10 segunditos sobre números. Los números más conocidos son los que conocemos como decimales, o de base 10, es decir, los que van del 0 al 9. Y luego, los otros dos sistemas que manejamos son el octal, donde la base es 8 y van del 0 al 7, y el hexadecimal, que combina números con letras y va del 0 al 9 y de la A a la F. Bien, ¿no? ¡No! Nos falta uno. El binario, que es de base 2, donde los números que se utilizan son el 0 y el 1. Y este es nuestro verdadero punto de partida. Así que vamos a comenzar este camino con un switch, con una tecla. ¿Qué es una tecla? Como la tecla de la luz, por ejemplo. Bueno, una tecla es básicamente un sí o un no, y su representación numérica está clarísima. Si está encendido es un sí o un 1, y si está apagado es un no o un 0. O sea, pura álgebra de Boole, donde una condición verdadera está representada por un 1 y una condición falsa por un 0. Y lo mágico del álgebra de Boole es que tiene su correlato en los circuitos. Cuando apretamos la tecla de la luz en nuestra casa, como vieron al principio del video, estamos utilizando álgebra de Boole. Es decir, el circuito del hogar siempre está allí. Si yo con la tecla permito el flujo de corriente hasta el portalámparas, ¿qué va a pasar? Que la luz se va a prender, y esto en álgebra de Boole sería representado por un número 1. Ok, ¿y qué cazo tiene que ver esto con las computadoras? se preguntarán. Bueno, vamos a tener que viajar en el tiempo un poquitito más atrás. La válvula de vacío es lo que dio origen a los sistemas de cómputos tal como los conocemos hoy. En esencia, la válvula es un tríodo común, un bulbito, pero que a diferencia del diodo, además de tener un cátodo y un ánodo, es decir, el cátodo tiene carga negativa, el ánodo tiene carga positiva, tiene una rejillita en el medio. Y esta rejilla, al aplicarle voltaje, permite controlar el flujo de electrones del cátodo hacia el ánodo. Entonces, ¿qué pasa? Como dije antes, como los electrones tienen carga negativa, si la rejilla está positiva, entonces los electrones van a ir del cátodo hacia el ánodo. Pero si la rejilla está negativa, esto va a prevenir que los electrones pasen para el otro lado. Bueno, en las primeras computadoras, las válvulas serán utilizadas para realizar cálculos justamente manipulando electrones. Esta capacidad de controlar el flujo de electrones permitía representar valores numéricos en álgebra de Boole, como les conté antes. Por ejemplo, se asignaba un valor de 1 cuando se permitía el flujo de electrones y un valor de 0 cuando se bloqueaba. Y así, combinando estas señales eléctricas en forma de valores binarios, se pueden realizar operaciones lógicas fundamentales como AND, OR y NOT, las cuales son esenciales en la computación. Esto dio inicio a las primeras computadoras propiamente dichas, tanto la INIAC como la UNIVAC, dos de las pioneras en este campo. Ellas utilizaban válvulas para realizar toda su lógica computacional. El tema con los equipos valvulares es que presentan grandes desafíos, por no decir problemas. La válvula es muy frágil, se rompe con mucha frecuencia, es muy propensa a fallos y además es tan cara de fabricar y genera tanto calor y además consume tanta corriente que, bueno, llevaban a las computadoras a un rendimiento subóptimo y a costos disparatados de operación que no eran para cualquiera. Ahora sí, volvemos a Turing para que no nos odie y su máquina, la que utilizó para decodificar los mensajes alemanes escritos por la Enigma, la BOM, al igual que el Coloso, eran máquinas valvulares como estas. Utilizaban un promedio de 2.000 válvulas por equipo. Imagínense el calor ahí adentro y la cantidad de electricidad que consumían esos bichos. Es por eso que la válvula como pieza fundamental de los sistemas de cómputos no duraría mucho, pero dio pie a un descubrimiento tecnológico increíble que a su vez dio pie a otro descubrimiento tecnológico increíble. Así que, perdonen el entusiasmo, voy a hablarles primero del primero. Los semiconductores. Primero les cuento muy rapidito qué es un conductor para meterlos en tema. Un conductor, para quienes no saben, es un material que permite que el flujo de corriente vaya de un lugar hacia otro. Por ejemplo, un cable, agua salada, un pedazo de metal, etc. Y un objeto no conductor podría ser, no sé, un pedazo de madera. Ahora bien, existen materiales que en su estado natural no conducen electricidad, pero si se les aplica un poquitito de calor, sí. Y estos materiales los llamaron semiconductores, justamente. El material ideal para este fin es el silicio por sus propiedades atómicas, ¿no es cierto? De repente alguien descubrió que se podía fabricar un cosito así chiquitito de silicio que tenía de un lado un emisor, del otro lado tenía un colector, pero en el medio, como si fuera un sanguchito, tenía un elemento semiconductor. Entonces la gracia era que si a este cosito del medio, que lo vamos a llamar base, estaba en su estado natural, no permitía el flujo de corriente. Pero además de hacerlo conductor con calor, se lo puede hacer conductor con voltaje. Entonces, si esa partecita, si la base está en 0 volts, bueno, no conduce electricidad. Pero si a esa base le aplicamos muy poquito voltaje, 0.7 volts, entonces se vuelve conductor y ¿qué pasa? Permite el flujo de corriente de un lado al otro. O del emisor al colector, como más le guste. Y esto es básicamente la lógica del transistor. Y es así como llegamos al transistor. Es la primera vez que aparece un switch o una tecla, pero en estado sólido, es decir, no tiene partes móviles. Y bueno, las ventajas están a la vista. Al no tener partes móviles, no se rompe, o por lo menos no se rompe con tanta frecuencia. Y la otra ventaja es la velocidad con la que se pueden hacer cortes de corriente de manera reiterada, permitiendo realizar operaciones lógicas a velocidades inimaginables. Y hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Porque los transistores son los que utilizamos hoy en el 2024. No, es decir, sí y no. Es decir, si miramos un transistor común y corriente que mide aproximadamente, no sé, 2 centímetros, y de repente miramos mi celular, un iPhone 14 Pro Max, decís, amiga, ahí adentro no entran muchos transistores y tienen razón. Entonces, ¿dónde está la trampita? Bueno, en el hecho de que si bien la tecnología es similar, el tamaño de un transistor actual en un microprocesador moderno es tan, tan, tan chiquitito que ni siquiera puede observarse con un microscopio común. Para poner en dimensión lo que estoy diciendo, entran 100 millones de transistores adentro de 1 milímetro cuadrado de un microprocesador. Así que hagamos un breve experimento. Si yo tomara esos 100 millones de transistores que entran en 1 milímetro cuadrado y los pudiera estirar para que midan algo más visible para el ojo humano, como por ejemplo 1 centímetro, así de chiquititos, y los pusiera en línea recta, esa línea llegaría desde aquí, desde Buenos Aires, hasta casi Santiago de Chile, en Chile. O sea, mil kilómetros. Y estamos hablando apenas de 1 milímetro cuadrado en un procesador que mide en promedio unos 3 centímetros cuadrados, ¿no? Una cosa así, más o menos. Así que en 3 centímetros cuadrados van a entrar 300 milímetros cuadrados, ¿correcto? Así que volviendo a este experimento hipotético que estamos haciendo, si cada transistor en un solo microprocesador, hacemos la cuenta entera, lo pudiéramos estirar a 1 centímetro a esta distancia nada más para que podamos verlo con el ojo humano y los pusiéramos en línea recta, alcanzaríamos una distancia de 300 mil kilómetros. Es decir, saliendo de acá llegaremos casi hasta la superficie lunar. Una bestialidad. Lo que ha ocurrido en estas últimas décadas no ha sido tanto la invención, sino la innovación tecnológica. Es decir, tomar un invento y mejorarlo. Y esto nos ha permitido reducir enormemente el tamaño de los transistores. En este momento, por ejemplo, este teléfono que tengo aquí en mi mano tiene cientos de millones de transistores haciendo álgebra de Boole en este momento a velocidades inimaginables. Y el procesador que tiene la PC con la que estoy filmando este video, ni les cuento. Así que bueno, la magia de la álgebra y los números de base 2 están en todo lo que hacemos. En este mismo instante, mientras ustedes están mirando este video, sea en un celular, en una PC de escritorio, debajo del user space, debajo del kernel, ahí en el hardware, donde está el microprocesador procesando y entregándote este video, lo está haciendo de la misma forma que arrancamos esta charla. En álgebra de Boole. Encendiendo y apagando un interruptor. Cortando corriente. Calculando en ceros y uno. Pero ahora, bueno, lo está haciendo en forma de transistor, ¿no es cierto? Pero la mecánica y la lógica siguen siendo igual. Obviamente que ahora tienen puertas lógicas, que son un conjunto de transistores haciendo operaciones muy específicas, como AND, OR, NAND, NOR, SOR, etc. Pero sigue siendo la misma cosa. Así que en resumen, todo se reduce a eso. A pulsos eléctricos. Espero que les haya gustado esta charlita y que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos pronto con nuevo contenido. Adiós.